Uñas lápiz conoce la última y más bizarra tendencia en manicure además de su curioso diseño, estas uñas permiten pintar y dibujar. Últimamente, la manicure extravagante está conquistando las redes sociales, luego de viralizarse las uñas sacacorcho y las con forma de piezas dentales, entre otras. Sin embargo, la última tendencia es aún más bizarra, pues incorpora lápices de colores en las uñas. Esta manicure es obra del Salón Nail Sunny, que publicó un tutorial en Instagram donde explica cómo hacerlas. Y lo más increíble es que estos lápices también te permiten colorear en cualquier papel o dibujar con ellos. El proceso de elaboración no es muy complicado, ya que se ocupan uñas postizas en acrílico, luego pasan a ser pintadas de distintos colores y reposan en una máquina de secado rápido. Para terminar, se añade la punta de los lápices de colores en la parte final de la UN tilde, crayón nails.